Muy buenas tardes. En el marco de la 36ª reunión especializada de defensores públicos oficiales del MERCOSUR-REPCO y con la presencia de la señora Defensora General de la Nación Argentina, doctora Estela Maris Martínez, en ejercicio de la presidencia pro-témpore de la REDCO, nos encontramos reunidos para asistir a la presentación de la décima edición de la Revista de las Defensorías Públicas del MERCOSUR, elaborada por la REDCO, foro que desde su creación en 2004 ha tenido como objetivo generar espacios de coordinación y colaboración para promover el fortalecimiento institucional de las Defensorías Públicas de la región. La Revista de la REDCO es una publicación pensada para difundir buenas prácticas y afianzar la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías reconocidas en los tratados internacionales. En esta nueva entrega se aborda el tema del acceso a la justicia para personas con discapacidad psicosocial. Acompañan a la doctora Martínez en el estrado la doctora María Luz Melón, directora de Asuntos Políticos del MERCOSUR de la Cancillería Argentina, y la doctora Julieta Dicorleto, secretaria general de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación. Agradecemos la presencia de la Defensora General de Paraguay, doctora María Lorena Segovia, el señor Defensor Público General Federal Interino de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, doctor Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Jr., la señora directora nacional de la Defensa Pública de Uruguay, doctora Silvia Laino, la señora encargada de Relaciones Internacionales de la Defensoría Pública Penal de Chile, doctora Sofía Libendinsky, por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, el doctor Marcos Tarico, el señor inspector general de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, doctor Fabiano Caetano Prestes, la coordinadora de Asistencia Jurídica Internacional de las Defensorías Públicas de la Unión de Brasil, doctora Tatiana Moreira García, los secretarios generales de la Defensoría General de la Nación de Coordinación, el doctor Patricio Giardelli, de Superintendencia y Recursos Humanos, el doctor Santiago Roca, de Política Institucional, el doctor Javier Lanz Estremere, de magistrados, funcionarios y de personal del Ministerio Público de la Defensa, de la Cancillería Argentina y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, e invitados especiales. Escuchamos a continuación las palabras de la doctora Julieta Di Corletto, secretaria general de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar presente aquí en esta oportunidad. Es para mí un placer compartir la mesa y, bueno, dar, abrir al público esta décima edición de la revista de las Defensorías Públicas del MERCOSUR. Esta es una revista que ya tiene 10 años. Desde el año 2014 está siendo editada con temáticas específicas. Han habido revistas vinculadas a temas de personas migrantes, violencias de género, violencia policial, acceso a la justicia de pueblos originarios, DESC. La última está vinculada con el papel de la defensa pública durante la pandemia, el desafío durante y la pospandemia. Creo que esta secuencia, si miramos el recorrido que ha tenido la revista del MERCOSUR, nos habla un poco del avance y la sofisticación de las herramientas legales para garantizar el acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad. Y también nos habla un poco del rol que tenemos como defensa pública en coadyuvar a obtener resoluciones judiciales que sean favorables. Como decía Carolina, parte del objetivo de esta publicación es que podamos tener un momento de reflexión dentro de la institución, dentro del Ministerio Público de la Defensa de Argentina, pero también que podamos tener como reflejo, como espejo, las realidades del continente en general. Creo que ahí encontramos luz y encontramos los espacios que en algunos casos son grietas para nosotros o puntos ciegos que no vemos y que esas experiencias nos iluminan y nos dan oportunidades para seguir aprendiendo. Esta revista fue el trabajo conjunto de todos quienes han participado escribiendo artículos y también de quienes contribuyeron en el Consejo Editorial a su revisión. Hemos recibido materiales de altísima calidad y a mí me enorgullece haber sido parte del equipo de la redacción. No quería dejar esta ocasión de agradecer especialmente al equipo coordinado por Sebastián Vandendoren, en especial a Luz Ramírez, a Milagros Valenzuela, Rosario Muñoz y Jorge Izaguirre, que estuvieron en la parte menos visible, pero trabajando duro para que esta revista diera la luz. Viera la luz. Y bueno, a todos ustedes nuevamente invitarlos a que este diálogo continúe, no solamente con la participación en la reflexión que tendremos a continuación, sino fundamentalmente que puedan participar como autores y autores en las próximas ediciones. Muchísimas gracias. Acto seguido escucharemos las palabras de la doctora María Luz Melón, directora de Asuntos Políticos del Mercosur de la Cancillería Argentina. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle, doctora, por convocarme a esta reunión, por invitar a la Cancillería, y quiero agradecerles al coordinador nacional alterno también, el doctor Moscoso, y a todo el equipo, por el trabajo tan coordinado y tan proactivo y tan dinámico que hace la reunión de defensores públicos del Mercosur. Es realmente un honor estar acá para hablar del lanzamiento de la revista. Y además es un tema que es particularmente cercano a mi corazoncito, porque en los años previos a 2006 yo tuve el gran gusto de ser la negociadora argentina de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Personajes con Discapacidad. Cuando nosotros los diplomáticos negociamos una norma, sentimos que hemos cambiado el mundo, y después cuando uno interactúa con los operadores jurídicos y con las personas que hacen valer sus derechos y con los colectivos que trabajan sobre estos temas, se da cuenta que uno trabajó en lo que es el comienzo de un camino muy, muy largo, y un camino que se está recorriendo. Los artículos en esta revista dan para la reflexión y para la profundización de temas que no quedan del todo zanjados nunca, ni en el derecho internacional ni en el derecho interno, hasta que se ponen en la carne real de la defensa de los individuos. Así que es muy requisedor y muy interesante. Nosotros desde la presidencia argentina del Mercosur político tenemos como uno de nuestros ejes motivadores principal la inclusión. Estamos trabajando para la inclusión en el sentido de que todos los países asociados en proceso de adhesión, además de nosotros los Estados Partes, estén involucrados, trabajar con ellos en la negociación de los instrumentos, alentar a la ratificación, pero no solo eso, sino en el diálogo político, para la consultación política, que es la base de la integración, después comercial, económica, de todo tipo. También la inclusión de todas las personas. Entonces, este número de esta revista es extremadamente oportuno, y el eje de personas mayores, que hemos elegido desde la presidencia pro-témpore del Mercosur político, también ha sido tomado con mucha fuerza por la Redpo, y han hecho contribuciones realmente que son muy significativas, así que estamos en esa línea de trabajar sobre todos los grupos. Y también la inclusión tiene que ver con la inclusión de las organizaciones y los movimientos sociales, por eso la Cancillería Argentina, en nombre de todos los Estados Partes, y también de los asociados, por recomenzar la cumbre social, que va a tener algunos de estos temas entre sus ejes. Entonces, para sintetizar, quiero felicitar a todo su equipo, y al equipo de edición, por la riqueza, la amplitud, la variedad de perspectivas que tiene esta revista, he tenido la oportunidad de verla, y comprometer todo el apoyo continuado desde nosotros a su trabajo, en la medida en que lo podamos hacer. La Secretaría del Mercosur y nosotros mismos muchas veces sabemos que los recursos nunca son tan grandes como la ambición y la determinación que tenemos, pero ustedes son un enorme ejemplo de que, bien aplicados los recursos, se puede hacer mucho, mucho avance. Así que muchísimas gracias. Cierra este panel inaugural la señora Defensora General de la Nación y su Presidenta pro-temporal en el vigésimo sexta reunión especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, Doctor Estela Maris Martínez. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a la presentación de esta revista de las Defensorías Públicas del Mercosur sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad social. Esta décima edición, en formato digital, acorde a los nuevos tiempos, estuvo a cargo de Argentina y realmente es para nosotros un honor continuar con este trabajo que durante muchos años hizo la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y que después de esos largos años la reunión especializada entendió justo que el trabajo se repartiera entre todos y a partir de ahora cada tres años va a cambiar de responsable. Esta es la primera revista que quedó bajo la responsabilidad de la Defensoría General General de la República Argentina. Quiero agradecer el producto, esta hermosa revista, en primer lugar a la directora, a la doctora Julieta de Corleto, quien se encuentra a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General, ya que siempre no dudó en ponerse al frente de este proyecto, pero Julieta nunca duda en ponerse al frente de todos los proyectos que le sugirieron, todo lo que tenía que ver con capacitación y ella dice que sí. Y esto, capacitación e investigación, y esto es muy valioso. Esta revista realmente lleva a su impronta. También quiero agradecer a los y las integrantes del Consejo Editorial que han realizado una atenta lectura de los artículos y que realmente nos garantizan el nivel de nuestra revista. También a la Unidad de Relaciones Institucionales en el ámbito internacional, ya que, como bien lo dejó Julieta, absorbieron gran parte del trabajo pesado de insistir, pedir los artículos, recolectar, recopilar, y también a la Subdirección de Comunicación Institucional por el trabajo de maquetación y edición. La revista ha quedado, además de muy interesante y muy útil, linda. No puedo concluir los agradecimientos sin mencionar a los autores que han escrito para esta décima edición. Son personas con una extensa trayectoria en el tema y un gran compromiso con la materia, que han puesto a nuestra disposición sus conocimientos y su experiencia. La revista ha ido creciendo año tras año. Cada mes son más las personas que demuestran su interés en participar y cada vez más las personas que la consultan. El hecho de que cada número sea temático, como señaló la doctora de Corleto, nos permite profundizar en el contenido, como así también pensar en líneas de trabajo concretas como pasos posteriores a la publicación de la revista. Así, por ejemplo, desde la Redbox utilizaremos esta edición como un disparador para organizar actividades de capacitación que nos permitan mejorar nuestras formas de intervención e incrementar las capacidades de respuesta de defensoras y defensores en la materia. En la Defensoría General de Argentina contamos con programas y áreas específicas para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad psicosocial en forma integral, como la unidad de letrados de salud mental, la unidad de letrados de personas menores de edad, la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, el Programa sobre Temáticas de Salud y Capacidad y Adultos Mayores. Además, dentro de esta institución funciona la Secretaría Ejecutiva, funciona en realidad el órgano de Revisión de Salud Mental junto, obviamente, a su Secretaría Ejecutiva cuya titular está presente y luego nos acompañará. No puedo dejar de mencionar que tales áreas que han realizado un trabajo especializado en la materia intervienen coordinadamente con otras áreas como el Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos para proteger los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, incluso llevando determinados casos ante los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Desde dicho programa se presentó ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas una denuncia en representación del señor Raúl Cardoso quien atravesó un proceso penal en el que no se contempló adecuadamente su situación de discapacidad intelectual y por el que estuvo detenido en el ámbito penitenciario cerca de 17 meses hasta que finalmente fue absuelto. En ese tiempo el señor Cardoso no recibió apoyos o ajustes razonables en la cárcel y en el proceso judicial pese a que su situación de discapacidad los exigía. Gracias al trabajo coordinado de las áreas de la Defensoría no sólo se logró su absolución en el proceso judicial interno sino la firma de un acuerdo de solución amistosa merced de una denuncia que hizo la Defensoría General ante la Función Interamericana de Derechos Humanos como les decía un acuerdo de solución amistosa con el Estado argentino que va a permitir la implementación de una serie de protocolos para que esta situación no se vuelva a repetir. En relación con estas acciones entre muchas otras estaré participando el próximo 27 de abril en la sesión de la OEA que tendrá lugar en Washington organizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos donde profundizaré sobre las líneas de trabajo de la Defensoría en la materia a propósito de la resolución adoptada el año pasado por la Asamblea General de la OEA sobre salud mental y privación de la libertad la labor de la Defensa Pública Oficial Autónoma Es importante destacar que esta resolución fue propuesta por la Defensoría de Argentina por intermedio de nuestra misión en la OEA buscando que todos los estados de la región se comprometan para garantizar el acceso a la justicia de las personas usuarias de servicios de salud mental fortaleciendo los servicios de la Defensa Pública Por otro lado aprovecho la oportunidad para invitarlos e invitarlas a participar de nuestro próximo número de la revista que versará precisamente sobre personas mayores Los invito a leer y compartir esta décima edición para promover la eliminación de las barreras contemporáneas que obstaculizan el acceso a la justicia de las personas usuarias de servicios de salud mental y para lograr el pleno respeto de sus derechos humanos Ustedes saben que yo quiero agradecer especialmente el acompañamiento del Marcosur y contarles una anécdota Cuando nosotros empezamos con la red nos sentíamos un poco dentro del Marcosur como sapos de otro pozo porque en realidad el Marcosur se dedicaba a decir cuánto tenían que medir las líneas de los neumáticos solo tenían menciones estrictamente vinculadas con el comercio que nosotros decíamos ¿qué hacemos acá? Nunca van a aprobar nuestras resoluciones nunca nos van a escuchar y poco a poco esto fue creciendo ahora estamos logrando muchas cosas en el ámbito del Marcosur el Marcosur político está cada vez más fuerte y se pueden hacer este tipo de experiencias que son precisamente las que nos sirven a todos y las que nos gratifican para poder lograr en toda la región un respeto similar a los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad psicosocial sobre todo porque ni siquiera en Argentina pese a los años que pasaron desde la sanción de la ley de salud mental hemos llegado a un punto óptimo todavía falta muchísimo por hacer y en los distintos países de nuestra región la situación es muy diferente es muy irregular en algunos lugares hay avances en otros recién se está empezando a visualizar este concepto y a cambiar paradigmas tengo que resaltar el gran trabajo que se está haciendo en Paraguay donde se ha dictado una ley de salud mental y la defensora general está particularmente interesada en este tema y que es una ley bastante parecida a la ley dictada a la ley que existe en la República Argentina pero como muy bien decía la representante del Mercosur estamos todavía empezando el camino tenemos permanentemente que seguir luchando y sobre todo tenemos una batalla para dar para los cuales estos instrumentos son muy útiles que es instalar el tema en la opinión pública que muchas veces no entiende se deja llevar por situaciones puntuales y no colabora y cuestiona y no acompaña y este tipo de tareas lamentablemente requieren apoyo apoyo estatal porque implican para llevarlo a cabo bien y como dice la ley una gran inversión en recursos y muchas veces esos recursos no se destinan a las personas que los necesitan en este ámbito pero bueno esa es también nuestra lucha pero una lucha que no solo se tiene que limitar a la lucha jurídica que de hecho lo hacemos pero sino también todos y todas los que tomamos conciencia de esta realidad tenemos que ser portavoces en nuestro medio en nuestra sociedad para ayudar a que el cambio de paradigmas se dé en toda la sociedad y finalmente construyamos una sociedad más justa y más democrática muchas gracias tras las palabras de apertura de este encuentro agradecemos a las autoridades del estrado e invitamos a las integrantes del siguiente panel invitamos a la doctora María Graciela Iglesias responsable de la Secretaría Ejecutiva del órgano de revisión de salud mental a la doctora Silvia Adriana Faraone coordinadora del grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani y a la doctora María Florencia Heglin defensora público oficial adjunta ante la Cámara Federal de Caso Sin Penal escucharemos a continuación a la doctora María Florencia Heglin autora de uno de los artículos de la revista María Florencia Heglin es defensora público oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Defensoría Público Oficial número 3 ante los tribunales solares de lo criminal y correccional e internamente a cargo de las defensorías ante la Cámara Nacional y ante la Cámara Federal de Casación Penal además como defensora público oficial se desempeñó en distintas áreas de la Defensoría General de la Nación vinculadas al reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad psicosocial así fue miembro cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico intervino como representante titular del MPD en el órgano de revisión de salud mental y actualmente se desempeña como coordinadora del equipo de trabajo para el desarrollo de un proyecto piloto en materia de discapacidad mental, intelectual y psicosocial de personas mayores de 18 años afectadas a procesos penales y privadas de libertad es asimismo autora de múltiples artículos de investigación y insertaciones en la temática es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona habiendo realizado su tesis doctoral acerca de la relación de las personas con discapacidad psicosocial en el Derecho Penal Bueno, muchas gracias a todos fundamentalmente a la doctora Martínez por la invitación y al espacio que se nos brinda a quienes estamos trabajando en esta temática para reflexionar e introducir de alguna manera discusiones y reflexiones que día a día para quienes trabajamos se nos van presentando y necesitamos también contar con estos espacios para poder desarrollarlos discutirlos y encontrar si es que es posible alguna solución que permita un mejor reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad En ese sentido lo primero que quiero hacer es destacar la decisión editorial de la directora de haber elegido este tema como eje temático de este nuevo número de la revista básicamente porque este eje temático nos ha permitido conocer el contexto social jurídico que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial tienen en otros países de la región y por otra parte también nos ha permitido acceder a herramientas que otros operadores de otros países tienen para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos pero no solo eso además y por eso también felicito a la directora y al grupo del TOR de elegir este tema porque instala en la agenda pública un tema que no es un tema que esté hoy en la agenda pública digamos nosotros como defensores permanentemente peleamos a favor de esto pero es un tema sobre el cual todavía hay muchísima reticencia por otra parte como ha destacado el comité sabemos todos que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual enfrentan barreras al acceso a justicia y fundamentalmente en lo que a mi respecta o a mi día a día las personas con discapacidad psicosocial enfrentan barreras en el sistema de justicia penal en ese sentido es importante llamar la atención sobre los obstáculos que no neces o sea que estos obstáculos pueden reconocer distintas fuentes por un lado falta de capacitación de los operadores falta de sensibilización sobre la problemática de la discapacidad psicosocial pero no solo eso sino también muchas veces falta de adecuación de las normas del código penal del código procesal penal de la nación a el nuevo modelo que impuso la convención que es el modelo social recordemos que nuestro código penal es 1921 el código procesal penal de la nación es del 1993 el código procesal penal FEDERAL es el que se ha reformado pero solamente se aplica en una por ahora y así viene siendo hace bastante en una única jurisdicción que es la jurisdicción de Salta y Jujud el resto aplica un código procesal penal de la nación que no incorporó el modelo social el modelo de apoyos el modelo de ajustes en su redacción son escasos en ese sentido los casos en los cuales los tribunales penales reconocen barreras al acceso a justicia de las personas con discapacidad psicosocial y en el marco de esa escasez es que con el doctor Mercurio decidimos abordar las dos problemáticas o los dos ejes más importantes cuando hablamos de personas con discapacidad derecho a acceso a justicia en el ámbito del sistema de justicia penal por un lado un tema sobre el cual en nuestro país poco se discute poco se habla pero sí en otros espacios como el derecho a glosajón que tiene que ver con si habría o no necesidad de revisar este instituto de la inimputabilidad en el marco de la convención ese fue un primer eje sobre el cual trabajamos trayendo información de otros países es necesario o no es necesario o basta simplemente con ajustarlo al marco de la convención sin necesidad de imponer una reforma legislativa por otro lado el segundo eje que trabajamos fue el del acceso a justicia en el sentido de la capacidad de la persona para poder participar y ejercer su derecho de defensa y ser oído en igualdad de condiciones con las demás personas este fue el segundo eje en ese sentido empezamos a pensar en cuáles tendrían que ser los apoyos qué tipo de ajustes habría que pensar en un proceso penal para que la persona que es acusada de cometer un delito pueda defenderse en igualdad de condiciones que las demás personas y en este punto los invito a leer lo que escribimos con Ezequiel para poder discutirlo en algún otro espacio pero me interesa destacar la actualidad del tema que eligió el Consejo Editorial y particularmente porque hace muy poco el 23 de febrero del 2023 la Corte por primera vez avanza sobre el derecho a ser oído de una persona con discapacidad intelectual una mujer de 19 años sin educación que había sido acusada de cometer un delito concretamente un homicidio como todos sabemos la Corte ha avanzado mucho sobre el derecho de las mujeres que son víctimas de poder participar en un proceso que son víctimas de un delito pero muy poco avanzó sobre los derechos de las personas o de las mujeres que sufren una experiencia de violencia de género y que como consecuencia de esa violencia de género cometen un delito sobre ese punto solamente la Corte avanzó en el fallo a la IVA como todos sabemos un caso de legítima defensa de una mujer que había sido acusada de cometer un homicidio y ahora esto fue en el 2011 y ahora por primera vez lo hace pero sobre un supuesto de discriminación interseccional la persona acusada no solamente era una mujer víctima de violencia de género sometida a un proceso penal sino que además reunía otro componente esta mujer era una mujer con una discapacidad intelectual severa básicamente me interesa traer el caso porque la Corte por primera vez avanza en el derecho a ser oído avanza en el artículo 13 sobre la convención de derechos de las personas con discapacidad avanza sobre violencia de género pero violencia de género cometido contra una mujer con discapacidad intelectual como todos sabemos la interseccionalidad la discriminación no es una simple suma de factores de discriminación sino que la interseccionalidad supone una forma distinta que agrava la discriminación de allí el valor que tiene el fallo y en ese sentido este fallo y mínimamente se los voy a contar al caso porque me parece muy interesante lo que viene a decir la Corte lamentablemente solamente dos jueces expidieron pero bueno fueron suficientes para conformar mayoría en el estándar en el que estamos hoy que son solo cuatro pero con dos nos bastó y entonces por eso mínimamente lo quiero contar pero lo que me interesa es que esta discusión sobre violencia de género cometida contra una mujer con discapacidad se inserta también en un interés que ha venido desarrollando el Ministerio Público de la Defensa de evitar la criminalización de mujeres que son víctimas de violencia de género recordemos el trabajo que se hizo desde capacitación sobre legítima defensa y cómo analizar la legítima defensa cuando se trata de una mujer víctima de una violencia de género por eso el valor que tiene este presidente de la Corte mínimamente contarles una chica de 19 años que trabajaba como empleada doméstica de un señor el señor M comete un homicidio básicamente aprovecha un arma que estaba dentro de la casa y mata al señor M inmediatamente después del homicidio aparece la policía a quien ella llama y esta chica le cuenta a la policía que este señor acababa de violarla acababa de tener haber sido abusada por parte de este señor esto se lo manifiesta a la policía y luego a los peritos a lo largo del proceso ella no declara llega el día del juicio y el tribunal oral un tribunal oral criminal de la provincia de Buenos Aires la condena a 8 años de prisión básicamente rechaza el planteo de legítima defensa que la defensa había realizado de la jovencita de 19 años ¿qué argumentos? básicamente lo que dice es ella no declaró cuando era esperable que declarase no declaró en el juicio es cierto que declaró frente a la policía inmediatamente después de ser detenido pero esas declaraciones no deben incorporarse al proceso porque el defensor pidió que no fueran incorporadas porque no había sido previamente asesorada por un abogado defensor las manifestaciones vertidas a los peritos tampoco debían ser reconocidas dijo el tribunal oral ¿por qué? bueno porque habían sido declaraciones prestadas en un ámbito de confidencialidad entonces dijo el tribunal como era esperable que una víctima de violencia de género si es que la vivió declare no vamos a incorporar sus dichos a este proceso el segundo argumento que tuvo fue desconocer básicamente lo que otros testigos y otros elementos de prueba aportaban al proceso por un lado desconoció que una señora vecina de la víctima había referido que este hombre solía contratar hay un dato que no les conté el vínculo no era ella la mujer no era ella la hija era ella la empleada doméstica del señor la testigo había dicho este hombre que acaba de morir solía contratar chicas con algunos problemitas dijo la señora para aprovecharse de ellas dato que el tribunal oral también ignoró en tercer lugar ignoró que la jovencita tenía se había demostrado a partir de los estudios ginecológicos que tenía semen en su organismo ninguno de estos datos fue considerado por el tribunal condenan a 8 años de prisión por el delito de homicidio se presentó un recurso de casación el tribunal de casación la sala segunda de la provincia de Buenos Aires lo rechaza rechaza también y esto para mí es vital que el pedido del defensor de que fuera escuchada ella personalmente la audiencia de casación y rechazan directamente la posibilidad de una legítima de defensa porque esta podría haber sido tardía dijo el tribunal de casación se presenta un recurso llegamos a la suprema corte la suprema corte redita todos los argumentos vertidos por el tribunal argumento estrategia o línea de acción muy común reedita absolutamente todos los argumentos rechaza el recurso presentado ante se rechaza el recurso este segundo recurso digamos de impugnación recurso extraordinario federal lo declaran inmediatamente inadmisible y saben por qué no porque no haya habido cuestión federal no porque no se haya desarrollado un supuesto de arbitrariedad sino porque la defensa se había excedido en dos carillas en cuatro renglones en cada una del límite de los 26 y aquí aparece el doctor Coriolano que va a presentar un recurso de queja ante la corte la corte con dictamen del procurador general va digamos la corte va a adherir al dictamen del procurador general insisto tres votos el doctor Rosati el doctor Maqueda y el doctor Lorenzetti tres de ellos los tres se van a referir al derecho al recurso el principal fundamento del dictamen del procurador al que van a adherir los jueces de corte va a ser el derecho al recurso se afectó el recurso básicamente porque se aplicó un excesivo rigor formal con esto de las 26 líneas desde ya adelanto que la corte suele rechazar con este tipo de argumentos planteos tan o más graves o sea tan este gravísimo pero igual de graves que este la afectación al derecho al recurso concretamente dijeron los tres jueces remitiéndose al procurador interino no puede haber una mera revisión de los argumentos hay que ingresar al tratamiento pero solamente dos de ellos van a hablar de la arbitrariedad Lorenzetti y Maqueda porque de la arbitrariedad porque no van a decir no solo el fallo que rechazó el recurso es arbitrario por falta de tratamiento de los agravios sino también la condena es arbitraria dijo dijo el procurador en su dictamen al que adhieren estos dos jueces de corte la sentencia de condena básicamente ¿por qué es arbitraria? bueno básicamente porque se vulneró el derecho a ser oído el derecho a ser oído de una mujer con discapacidad intelectual de 19 años que carecía de todo tipo de herramientas y de recursos para presentarse y denunciar un supuesto de violencia de género y acá trae por primera vez la corte el artículo 13 de la convención sobre derechos de las personas con discapacidad no solo el 7 de la convención Belén-Dópará sino también el 13 de la convención de derechos de las personas con discapacidad estableciendo la obligación de los estados de garantizar acceso a justicia a las mujeres en estas condiciones por otro lado va a referirse la corte también a otras cuestiones como que no se tuvo en cuenta determinada prueba que era esencial para la resolución del caso la presencia de testigos que habían hecho referente a esta situación de aprovechamiento que este hombre ejercía sobre esta mujer la cuestión de la presencia de restos de semen en su organismo y sobre todo la exposición que las mujeres con discapacidad intelectual tienen a ser víctimas de violencia de género y acá aparece la discriminación interseccional mujer con discapacidad intelectual es una mujer aún más vulnerable que cualquier otra a sufrir un supuesto de violencia de género en ese sentido entiendo que la corte por primera vez ingresa en el derecho a acceso a justicia a una mujer acusada de cometer un delito y la corte vuelve sobre aquel precedente leyva en donde no va a redefinir los términos de la legítima defensa sino que lo que va a hablar puntualmente es cómo garantizar el principio de inocencia cómo valorar la prueba y cómo garantizar también el indubio prorreo en el análisis de una causa de justificación en este caso la legítima defensa en lo que a mí puntualmente al marco de esta reunión al marco del eje temático me interesa destacar es que la corte por primera vez si bien no profundiza porque no ingresa en el tratamiento de apoyos no ingresa en la necesidad de hacer ajustes al proceso pero sí ingresa en el derecho a ser oído no importa dónde la persona se manifestó lo hizo en un juicio lo hizo frente a la policía lo hizo un perito si esto fue defensa y esto fue la denuncia que ella estaba un acto de denuncia respecto a una situación de violencia de género que ella estaba atravesando esto es derecho de defensa esto es derecho a ser oído y esto es lo que se debe garantizar en un estado de derecho que pretenda administrar justicia de manera imparcial por eso entiendo que toda esta discusión que la revista hoy nos trae de alguna manera va en eje con una agenda que la corte también está intentando imponer por lo menos de alguna manera sí lo viene haciendo en este fallo que para mí ha sido grato haber leído y me sorprende en estas épocas y por eso lo traje para pensar y para discutir así que muchísimas gracias a continuación escucharemos a la doctora Silvia Faraone Silvia Adriana Faraone es licenciada en trabajo social mágister en salud pública y doctora en ciencias sociales por la universidad de buenos aires es coordinadora del grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos del instituto de investigaciones chino germani de la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires donde desarrolla líneas de investigación en temas de institucionalización en salud mental es profesora titular de la cátedra problemáticas de salud mental en la argentina de la carrera de trabajo social de la misma facultad también es docente en diferentes maestrías y doctorados de universidades nacionales escribió artículos nacionales internacionales y libros destacamos el último libro que realizó junto a Alejandro Alejandra Bacalá que se titula a 10 años de la asunción de la ley nacional de salud mental coordenada para una cartografía posible Silvia Faraone fue asesora en la redacción de la ley nacional de salud mental y es miembro del consejo consultivo honorario de salud mental en representación de los ámbitos académicos hola acá estoy después de esa presentación bueno antes que nada yo quería agradecer por la invitación a la presentación de este número 10 de la revista que viene desarrollando la reunión especializada de defensores públicos oficiales del marco sur que ya se habló y particularmente quiero agradecer a la defensora general la doctora Martínez y a cada uno y uno de las autoras y autores de aquí y de otros países hermanos que nutren esta publicación con conceptos recorridos dificultades avances contradicciones en torno a las legislaciones y a las prácticas y voy a decir algo muy cortito voy a hablar desde otro lugar diferente al que habitualmente discuten entre ustedes posiblemente y este lugar es tal vez como se pensaron algunos conceptos en torno a la redacción de la ley de a la ley de salud mental de 26 y 57 y el diálogo con esta revista que realmente me pareció leí sus artículos y me pareció maravillosa artículos que tengo que releer varias veces para entender algunas cuestiones muy puntuales de una especialidad que no es la mía pero que enriquecen profundamente y seguramente va a estar en los diferentes ámbitos académicos donde yo desarrollo mi docencia en los programas de estudios una revista decía totalmente necesaria dedicada a la temática del acceso a la justicia de personas con discapacidad psicosocial como define la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad o también podríamos decir acceso a la justicia de las personas con padecimiento cítico noción que define la propia ley 26 y 57 dos nociones que dialogan interrogan permanentemente el acceso a la garantía de los derechos de las usuarias y usuarios de los servicios de salud mental estas nociones a mi entender pueden ser vinculadas a una ruptura espistemológica en el campo de la salud mental son nociones y conceptos que se vinculan con el tejido social en el sentido de entender el padecimiento el sufrimiento como un concepto no restringido a otras a otras nociones a otros conceptos como el de enfermedad o de trastorno sino a la propia de la relación del sujeto con lo social y lo cultural incorporando además el propio punto de vista del sujeto sufriente en este sentido Emiliano Magalende un gran maestro de muchas y muchas de nosotras introduce la noción de performatividad para demostrar esta diferencia y establece que los enunciados performativos constituyen un caso particular de lo que Bordioux va a denominar dominación simbólica hecho constatable en el juego de poder y frecuentemente de violencia que sostiene la intervención en el campo de la salud mental y es sobre este problema central que reflexiona en los artículos que compone esta revista pero no quedando en un diagnóstico sobre la situación de violencias sino por el contrario analizando instrumentos legales de acceso a la justicia y describiendo acciones y prácticas desarrolladas desde diferentes ámbitos que instituye ese acceso a la justicia pero permítanme detenerme un momento en lo que entiendo por violencia y aquí no es posible pensar este concepto sin referirme a una gran docente de la facultad de ciencias sociales que se llama Inés esa libre ella planteaba que la violencia tiene lugar cuando un lazo social se basa en la fuerza y es a la vez jerárquico y desigual la violencia institucional se caracteriza por ser permanente porque se manifiesta a través de rutinas y costumbres que forman parte constitutiva de las pautas culturales del mundo institucional y por lo tanto no siempre se percibe esa violencia no siempre se ve esa violencia la violencia comprende situaciones de poder que naturalizan la desigualdad y banalizan la impunidad y es en este sentido que las autoras y los autores narran en esta publicación avances en un camino de ruptura con las diferentes formas de violencias tan enquistadas en nuestras instituciones de salud mental y lo hacen a partir del análisis de la reproducción de esa violencia en grupos sobre vulnerados niñas niños y adolescentes adultos con internaciones involuntarias personas declaradas indiputables mujeres es decir la violencia institucional emerge en la publicación para poder ser analizada como un elemento que forma parte de las pautas culturales de nuestras instituciones y que no resulta ajena ni extraña a sus agentes que forma parte de su lógica de acción y que estructura muchas de las prácticas de las agencias de control social y aquí introdujo el manifomio y todas sus formas públicas y privadas como una de las históricas y emblemáticas instituciones de control social pero volviendo a las personas de discapacidad social o personas con padecimiento psíquico me lleva a pensar también ese padecimiento en términos de un acontecimiento y un proceso a la vez individual y colectivo cuya conformación y sentido deben contextualizarse en los modos las condiciones y las trayectorias de vida de esos sujetos así el padecimiento no puede verse como un suceso preciso en la vida de un sujeto sino por el contrario como un acontecimiento que coloniza la vida del sujeto y se confunde en esa vida se trata entonces de colocar el padecimiento como una construcción subjetiva e intersubjetiva enlazada a procesos estructurales e históricos podemos decir que estas nociones entonces tienen un carácter procesual e histórico que no queda expresado en la clasificación mórbida y cuya utilización conduce a una patologización de situaciones cotidianas cuando hablamos de patologización medicalización biomedicalización y su consecuencia visual la farmacologización pensamos en instancias que terminan dando una definición médica y una respuesta del campo médico a un problema que pertenece a otra índole y en ese campo de la salud mental esa definición o esa respuesta se asocia habitualmente a procesos de enseñanza es decir nuevamente aparece el tema del control social duro como opción habitual a problemas más complejos pienso en este sentido en el niño de 5 años encontrado por la unidad de letrados de personas menores de edad en el caso SAD que también se describe y que tanto hemos pedido desde el consejo consultivo honorario de salud mental y adicciones que se ejecute la decisión judicial tanto en el ministerio de salud de la nación como en el ministerio de salud de la ciudad de Buenos Aires siempre sin ninguna respuesta pienso en las internaciones prolongadas de adultos que continúan alojados en instituciones manicomiales por falta de vivienda por falta de alojamiento pienso también en las personas declaradas imputables y en un caso particular donde a partir de la inscripción de esa declaración se desterró de una provincia del interior no se la dejó volver todas estas situaciones están presentes en la publicación como también está presente el análisis de mujeres que no tienen acceso a la efectivización del derecho a la sexualidad y no reproductivos y aquí el no que se pone entre paréntesis en la publicación incluye el deseo de elección libre de ser o no ser madre y vinculo a este último artículo también perdón y vinculado a este último artículo también podría agregar un tema central para nuevos análisis en relación al acceso a la justicia al salimentar la ausencia aún de categorías de género en el campo de la salimentar Renata Martínez expone que la violación al derecho a la identidad de género consolidada por la ley 26.143 no es un asunto de poca importancia en los hospitales psiquiátricos en los que ha llegado a presumirse que el género es una categoría que carece de importancia solo a modo de ejemplo en una reciente investigación que venimos haciendo con el grupo de estudio al cual pertenezco en el trabajo de campo recorriendo el hospital psiquiátrico de una provincia argentina nos encontramos con una mujer trans que debió permanecer durante largo periodo en una internación en sala de hombres con lo cual se pone en evidencia la lógica heteronormativa dominante y se violó el derecho a la diversidad de identidades y de orientaciones sexuales garantizadas por la propia ley ahora bien las descripciones que emergen de la lectura de esta publicación analizan estos ejemplos para dar cuenta de la complicidad social cultural política e institucional que implica el cambio de paradigmas en el campo de la seguridad así también el exponer la crueldad que aún continúa presente en las prácticas desarrolladas en las instituciones de seguridad y los avances conflictos y desafíos que involucran la institucionalización hacia la construcción de modelos alternativos y sustitutivos tal como establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Los artículos publicados muestran para fraseando a Eduardo Galeano las venas abiertas como las llamamos con Alejandra Barcala en el campo de la Salud Mental esas deudas pendientes en las políticas públicas productoras de violencia institucional que como esposa Sofía Tispornia se encuentran hurgando en el trajinar acostumbrado diarios de las burocracias y sus hábitos en las redes de sociabilidad que sus agentes tejen hacia adentro y hacia afuera de las instituciones sin embargo un aspecto a resaltar es la emergencia de instituciones creadas desde esta defensoría cuyo accionar las constituye como verdaderos actores del Estado Mario Testa en su conceptualización define a estos a los actores del Estado como aquellos sujetos u organizaciones que adquieren la capacidad de introducir temas de debate en la agenda del Estado algo que vos habías introducido como se ve esta definición es autológica aunque tiene la virtud de destacar el tema de la agenda que para Testa es el fundamento de la base política así un problema no es cuando se lo problematiza sino no existe lo que equivale a decir cuando se incorpora en la agenda del Estado a través de las acciones de estos actores sociales de estos actores del Estado el debate perdón el debate en el Estado decidirá la forma en que se enfrentará o no enfrentará ese problema y esta revista y sus autores y autores con sus relatos justamente dan cuenta de cómo se viene enfrentando el problema del acceso a la justicia de una población que hace no tantos años atrás estaba absolutamente invisibilizada y lo digo con todos los créditos porque hace más de 25 años que investigo en el campo de la salud mental es decir los relatos expuestos y las acciones descriptas permiten dimensionar un conjunto de actores sociales que introducen en la agenda del Estado este problema abriendo acciones vinculadas a la institucionalización de la convención internacional de las personas con discapacidad y la ley de salud mental en la micropolítica cotidiana ahora bien las descripciones que emergen de la lectura de esta publicación dan cuenta de la complejidad social cultural política institucional que implica el cambio de paradigma en el campo de la salud mental las autoras y los autores consolidan en sus capítulos el enfoque del derecho el cual entra en tensión con los saberes y prácticas históricas basadas en el paradigma positivista dominante generando transformaciones en las condiciones de las prácticas dentro de las instituciones desalimentarias de este modo asumen una posición activa comprometida en la adecuación del sistema de protección por parte del Estado a las complejas problemáticas de un grupo social con alto nivel de vulnerabilidad por eso se instituyen como actores centrales que dan cuerpo al avance en materia legal que obliga al Estado a garantizar el derecho a la protección integral de la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos y contribuyen a modificar patrones estructurales de violaciones a esos derechos de derechos quiero señalar también tal como mergue explícitamente en uno de los artículos que al declararse la pandemia por COVID-19 hubo un rol activo sobre la protección de las condiciones de vida de los usuarios y los usuarios de los servicios desalimentarios particularmente aquellos que se encontraban internados en instituciones psiquiátricas se consolidó así un espacio que veló por el cumplimiento de los derechos humanos en un escenario de profunda vulnerabilidad y fragilidad y quisiera terminar esta intervención con una frase que me dijo una usuaria de servicios de salud mental en una entrevista debemos luchar por una vida digna independiente y autónoma por nuestra inclusión en el tejido social por abrir el campo de lo posible creando espacios habitándolos poniéndole el cuerpo y la voz entre todas y todos lograremos un mundo menos injusto con más derechos un mundo más humanos menos cruel nada gracias acto seguido escucharemos las palabras de la doctora María Graciela Iglesias María Graciela Iglesias es abogada especialista en derechos de familia asumió como secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la ley nacional de salud mental desde su conformación en el 2013 fue jueza del tribunal de familia número uno del departamento judicial también se desempeñó como funcionaria en la defensoría pública oficial en esa misma jurisdicción como docente de grado se desempeña en la cátedra de derechos de familia y sucesiones de la universidad nacional de mar del plata es docente en el doctorado de salud mental comunitaria y maestría en salud mental comunitaria y en la maestría de derechos de familia infancia y adolescencia en la carrera de derechos de familia de la universidad de buenos aires también tista clases en carreras de posgrado de las universidades nacionales de Córdoba Jujuy La Pampa Rosario y el nordeste e integra los equipos docentes de poblado de las universidades de Lima Santiago de Chile y la universidad de los Andes en Colombia ha publicado numerosos artículos en revistas y libros especializados de la Argentina y de la región Bueno muchísimas gracias agradecer a la doctora Tiramari Martínez y en su nombre a las demás defensoras y defensores del reposo en realidad me he preparado un cuadro que no voy a presentar que solamente voy a llevar con esta primera filmina porque creo que es suficiente pero previamente teniendo en cuenta que acá estamos hablando una revista que involucra a los defensores y defensoras del Mercosur hacer una pequeña referencia en relación a esto que acabamos de escuchar recién que es que las personas denominadas como el padecimiento mental ¿no es cierto? con padecimiento psíquico padecimiento subjetivo padecimiento mental en términos convencionales en términos de la convención son las personas con discapacidad psicosocial y esto que parece una cuestión simplemente conceptual de definición pero que no no afecta el contenido lo afecta mucho porque depende entonces de que hablemos de leyes de salud mental para saber si estamos efectivamente hablando de personas con discapacidad psicosocial y entonces la remisión es directamente al paraguas convencional que nos obliga un Estado o que estamos bajo una ley especial con resoluciones específicas a nivel administrativo y a nivel jurídico también y también con la defensa por eso es tan importante la armonización que nos es exigido por otra parte por el comité de la convención de los derechos de las personas con discapacidad en relación a esta armonización que estamos hablando de las mismas personas y estas personas van siempre adelante de cualquier denominación si hablamos en el mundo de sanitario se los denomina como pacientes en función de esto y teniendo en cuenta que nosotros somos un organismo el órgano de revisión nacional dentro de una ley de salud mental que tiene un eje anclado en el código civil comercial de la nación y en el paraguas mayor que está dado por la convención y que tiene esta impunidad si se me permite el término de poder ser libre e independiente por tener el asiento como dijo la Defensora General justamente en el Ministerio Público de la Defensa independiente autónomo autáctico lo que nos permite poder ofrecer aquellas incumbencias aquellas facultades y aquellas responsabilidades que tenemos en cada una de las acciones y también en la región respecto de lo que ha sido la conformación de las leyes en este sentido entonces no es casual que la ley de San Juan de Uruguay haya sido en el 2016 en el 2019 la ley peruana que está muy amonizada con la convención la ley uruguaya y la ley no la ley de Perú lo que se por ahí se pone en crisis es que parten del trastorno más tarde no fue la ley chilena del año pasado donde también no comprende cómo la conceptualización de la ley argentina en cuanto a procesos sino que parte también del trastorno y entonces esto para hablar de personas con discapacidad psicosocial ubicadas dentro de lo que es el paraguas convencional y finalmente la reciente decreto que modifica la ley de salud de México que bueno es la más armonizada con la convención pero que trae una cuestión muy difícil para el Estado argentino y para los demás Estados en cuanto a las garantías justamente a los derechos porque elimina ante el reclamo que hace el Comité de la Convención la internación involuntaria o internación forzada esto va a ser de una un eje muy difícil para países justamente como México que tienen una problemática muy grande y que en algunos lugares no está muy claro quién es el que gobierna los espacios sanitarios o por ejemplo de control del consumo problemático de sustancias que están en este momento en una situación de definición respecto de cómo actuar pero en realidad lo que ha sido la propuesta para este pequeño espacio es un esbozo de la convención pero me parece que existe auditorio donde hay personas que tienen especialidad maestrías y doctorados justamente en el tema me parece que lo de donde me gustaría hacer un pequeño raconto o análisis es de las observaciones generales las observaciones generales del Comité que en realidad lo que apuntan es a realizar procesos procesos políticos procesos económicos procesos culturales procesos que también hacen específicamente a la defensa independiente porque permanentemente el acceso a la justicia está presente como tutela efectiva nuestra conformación en nuestro ordenamiento jurídico en nuestra realidad hace que tengamos un lugar de privilegio por lo que decía anteriormente porque el Estado argentino ha marcado incluso dentro del Comité una línea en relación a las personas con discapacidad psicosocial por el trabajo que se ha realizado desde las resoluciones que se han adoptado por la Defensora General de la Nación en relación a las dos unidades de letrados que ahora pueden hacer mención a los dos artículos que han presentado en la revista a todas las otras resoluciones que llevan hacia el mismo eje como por ejemplo en la Comisión de Seguimiento de Niños y Niñas Adolescentes en los lugares que están alojados y esto no es algo menor frente a las observaciones generales entonces como para poder ponerle un marco es decir en realidad hoy todo el paraguas convencional hacia donde está cuál es hacia donde tiene implicancia el acceso a la justicia donde son los ejes anteriormente para erradicar la discriminación y la desigualdad se está trabajando mundialmente y especialmente en América Latina una América Latina que está además atravesada como sabemos por la pobreza que tiene un factor muy importante cuando la pobreza se confunde en derechos fundamentales como es el acceso a la salud por ejemplo o a los de con la vulnerabilidad extrema en la que las personas atraviesan entonces desde ahí habían puesto en la placa las observaciones tienden a la radicación de todos los estereotipos y perjuicios a que las perspectivas de género de discapacidad también de género estén presentes en las políticas públicas estén presentes en las leyes de salud mental por ejemplo estén presentes en la actividad diaria de cada uno de los estamentos de los sectores que quienes defienden y quienes resuelven quienes acusan tengan esta perspectiva de discapacidad hay una impronta en la provincia de Buenos Aires de una ley que atraviesa discapacidad para todos obligatoriamente para todos los sectores y en eso el Estado provincial tiene que trabajar pero todavía a nivel nacional no hay una ley que implique una ley ni caela como resulta en género en discapacidad la doble perspectiva de género y discapacidad es uno de los ejes que hoy tiene el cumplimiento de la convención por supuesto la perspectiva de derechos humanos las políticas públicas que es una pequeña mención y decir que desde que desde el 2013 el Ministerio Público de la Defensa tiene el protocolo de acceso a la justicia que también ha tenido y ha sido eje de capacitación en muchísimos de los países a los que por ahí se ha convocado a quienes estamos en estas responsabilidades y que hemos llevado justamente los ejes que trae ese protocolo para pasar de desapoderamiento al empoderamiento de las personas y para el protagonismo y la accesibilidad donde en definitiva las garantías están listas exclusivamente en las personas con discapacidad psicosocial entonces desde eso no se preocupen no voy a hacer mención de todas las observaciones generales pero sí marcar los puntos de conflicto por lo menos de las más importantes o no las más importantes las que nos atañen en nuestra tarea diaria en la de todos los días y la primera es famosísima que es la estrella que es la observación general número uno en la que se establece que todos y todas somos capaces todos tenemos y todas capacidad jurídica y de hecho la 1996 de Colombia o el decreto de Perú establece que independientemente de la necesidad de ajustes razonables o de apoyo las personas tienen capacidad jurídica eso es un desafío y entonces para mencionar el punto crítico es el salirse de este concepto de discernimiento de lo cognitivo de lo que estábamos entrenados y capacitados de cualquiera de las áreas del derecho que uno haya abrazado pero la capacidad estaba puesta en un elemento exclusivamente cognitivo que hoy ha sido desplazado por otro que es el conativo es decir las personas pueden construir una preferencia que es un constructo de derecho no a partir de la abolición de la voluntad como elemento exclusivamente cognitivo sino desde el impulso de sus decisiones de las preferencias y para el Estado argentino y esto es muy serio para el Estado argentino las preferencias son un constructo de derecho que no son tenidos en cuenta que todavía no se han visibilizado las personas que se visibiliza justamente cuando por ejemplo las unidades de letrado que han hecho ambos artículos donde se profundiza sobre esto cómo se valora la voluntad de las personas entonces esa voluntad está interpretada y puesta desde este concepto mucho más amplio que tiene que ver con la referencia que tiene que ver con lo que dispone la observación general número uno sobre el trabajo voy mechando un poco los artículos que han hecho Mariano Laufel y Magdalena Pavicic hacen referencia justamente al cambio de paradigma a lo que significó la institución y la institucionalidad de una unidad de letrado cuerpo a cuerpo para las externaciones 28.000 establece el artículo en relación a las externaciones que se han producido hay otro artículo de Facundo Robles de Capurro que hablaba de 12.000 en aquel momento pero lo cierto es que la externación además va acompañado de gestiones que tienen que ver con la realización de derechos de la seguridad social muchas veces derechos que están vinculados con los derechos económicos y sociales de la misma manera que los defensores curadores y curadoras que tienen la accesibilidad al conocimiento y la responsabilidad de estas cuestiones que son un mandato para el Estado y que además han sido específicamente visibilizados por la pertenencia a este ministerio dentro de lo crítico del desafío es una armonización más efectiva de que la adjudicación entonces por ejemplo de apoyo tenga que ver con la preferencia y tenga que ver con una preferencia de una persona no medicalizada sino de una persona que tiene el tiempo y el proceso para que después que se externe vuelva a recuperar perdón porque voy a decir un término que no me pertenece que es de otra disciplina pero recuperar su propia subjetividad esto es absolutamente complejo y esto también involucra niños y niñas adolescentes y ahí estoy mirando a Laura Holga por el trabajo de todos los días por el trabajo continuo de articulación también con el órgano de revisión donde la autonomía progresiva y el consentimiento informado no 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 siempre se visibiliza y esto también es un reclamo por parte de las observaciones generales específicamente de la número 3 la número 4 y la número 6 lo cierto es que el trabajo que ha presentado el artículo que ha presentado la revista Laura Holga con Rosalía Muñoz es de una calidad que tiene que ver con el contenido de lo que es conceptual de la tutela efectivo pero también con lo que se hace a diario interviniendo cuestiones de violencia en cuestiones de internación donde se vulneran absolutamente todos los derechos la cuestión la crisis se presenta en el después de la internación los problemas de jurisdicción si uno focaliza todo en la falta de dispositivos ahí están las colegas defensoras juradoras con el caso SAF que ha sido llevado hasta el comité para frente a la violación de parte del Estado en relación a la implementación de los dispositivos terminamos el día antes de ayer desde la Secretaría Ejecutiva del órgano de revisión y con aportes de los sistemas plenaristas del órgano de revisión mandando aportes para los dispositivos habitacionales que es una resolución de directrices que el Ministerio de Salud adoptó el año pasado para su creación en este momento hay como un apuro digamos para la concreción de estos dispositivos alternativos veremos hasta hasta donde se llegan los avatares que tienen las gestiones y las políticas públicas pero hay una construcción de de cientos de inmuebles que están destinados y dispositivos alternativos como hospitales de día ahora esto es lo que la convención establece y ahí está el desafío de quien está en la defensa si en cada caso particular esto es digamos este es un deber ser que está instalado por uno de los sectores por el Ministerio porque en este caso el Ministerio de Salud o lo que hasta donde es que nosotros alcanzamos la máxima aproximación al reclamo de que el Estado tiene porque en realidad la propuesta que tiene el Comité y ahí necesariamente tengo que hablar de dos de las otras observaciones que es la primera la número dos la de accesibilidad la otra sería la de niñas y mujeres con discapacidad y pasando por la educación inclusiva iríamos a la observación número cinco que es la de desinstitucionalización en realidad la observación en general número cinco que es la reglamentación de no discriminación del modelo de vida independiente y desinstitucionalización se separa mucho de lo que es la construcción de uno solo de los sectores de que porque se le ha agregado al Ministerio de Salud que sea el ejecutor de de un modelo que le atañe al Estado y el Estado es son todos los ministerios así que estamos ahí seguramente tendremos alguna tensión y bueno ha sido bastante áspero por decirlo en una palabra corriente las observaciones del Comité de nuestro de nuestro país del 16 de marzo también en lo que nos cabe como organismo así que digo los desafíos la otra y ya voy a tratar de ir resumiendo 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 es la accesibilidad y yo creo que las la política la política pública ha estado incumpliendo ha estado demorada y muchas veces ausente creo que el análisis está en que el derecho estuvo muy adelante muy a tono con la Convención entonces ahora existe esta brecha enorme que es un desafío volviendo a la observación de la número 2 en las tres dimensiones que tiene la accesibilidad una accesibilidad es muy complejo el tema de la accesibilidad no es algo fácil la accesibilidad universal digamos como el contenido de la accesibilidad dentro de cada uno de los derechos reconocidos la accesibilidad como discriminación o sea justamente por lo que estaba hablando ante el incumplimiento lo que implica la discriminación por falta de accesibilidad y la otra apuesta y el otro desafío es la accesibilidad como un derecho autónomo la llave de esas puertas en general las tiene la defensa el reclamo que se hace que hacen las personas con discapacidad psicosocial y niños niñas y adolescentes tiene que ver con la presencia de una defensa independiente a tal punto que las y los protagonistas pueden afirmar que cuando una niña se siente defendido modifica eso solo ya lo modifica eso en cuanto a la accesibilidad las otras tienen que ver con el proceso de desinstitucionalización que este país está viviendo donde hay que preguntarse si verdaderamente los usuarios y usuarias del sistema o las personas con discapacidad psicosocial e intelectual son tan protagonistas como a veces se dice no quiero dejar de hacer una mención al trabajo que se ha presentado en la revista por parte de dos colegas de dos compañeras del Ministerio Público de la Defensa que es Florencia Molina Chávez y Roba que justamente con mucho tiempo de alteración previeron lo que el comité hoy está diciendo es el planteo y lo que vimos a diablo lo que trabajamos en esto mujeres que cursan un embarazo e indefectiblemente sabemos que más allá de toda la fuerza de las defensoras de cada uno de los intervinientes del Ministerio Público de la Defensa del propio órgano de revisión el destino es la separación indefectiblemente por una cuestión diagnóstica entonces ahí otra vez se nos aleja mucho la convención cuando la observación general número 3 lo que habla es de interseccionalidad de interculturalidad de capacitismo de sexismo de racismo para eliminar y erradicar las prácticas y la especificidad que tiene la locura porque no hay que tenerle miedo a la palabra las personas por un diagnóstico no pierden su derecho ni su capacidad para maternar lo que requieren es de una multiplicidad de apoyos y de ajustes que están muy lejos porque desde un hospital psiquiátrico vuelta y separada de su bebés y obligando a que sean ellas las que tengan la responsabilidad de la vinculación por más esfuerzo que se hacen desde los distintos lugares de defensa de este ministerio no es posible estamos lejos todavía no digo que no es posible se están rompiendo ventanas y se están abriendo puertas pero el trabajo que presentaron hoy es una recomendación es una observación mejor dicho que le hace el comité en cuanto a la modificación del 403 del Código Civil y Comercial de la Nación en relación al impedimento marimonial y a la falta la barrera respecto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos hace muy pocos días por una cuestión académica presentamos a Mico Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un aborto por el aborto penalizado en El Salvador frente a una persona no mujer con discapacidad que además tenía un usado un embarazo con un feto noencefálico y le negaron el aborto y la chica con 22 años falleció entonces todavía estamos en la región de las Américas con estos criterios y hay otros de países como los nuestros y de los países del Mercosur como Uruguay y como Brasil Paraguay lo que se incluye con esta ley donde de maneras encubiertas sigue sosteniendo mucho y la defensa pública en la que la defensa pública lo remarco la defensa pública es la que sostiene estos pilares para que se sigan abriendo las puertas voy a parar en esta observación porque son 8 entonces vamos a quedar acá y bueno y esto que cuando hay reuniones que a veces tenemos la obligación de ir que son reuniones interministeriales y que tienen que ver con la gestión pública uno tiene la suerte de poder decir lo que hay que decir sin miedo por pertenecer a un lugar libre y eso se agradece para culminar la revista podrá ser consultada en la página web del Ministerio Público de la Defensa www.mpd.org.ar agradecemos la presencia de todos ustedes y les decíamos muy buenas tardes ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias.